UNEFON ILIMITADO PRESENTA Siete meses antes y mi jefe le estrenó ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Mario Besares? En el velorio Ahora que hizo este video donde bromea Él es el menos indicado en poder hacer esa broma ¿Qué te preocupa hoy en día? Mi familia, mi futuro, que no les pase nada Y no ha pasado nada, ¿no? Pero está en la mente todos los días Pues bueno, una entrevista que tenía muchas ganas porque lo adoro Es de mis pocos amigos, verdaderamente amigos cercanos en el medio del espectáculo Pero lo admiro un chorro porque es trabajador Pero hasta la parte de enfrente trabaja muchísimo Es, por supuesto, conductor, actor, empresario, cocinero También mucha gente no lo sabe, pero le gusta mucho la cocina Y por supuesto, novio fugitivo ¡Paul Stanley! ¡Eh! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Amigo ¡No manches! ¡No manches! ¿Te vestiste igual que...? ¡No manches! ¡A ver! ¡Qué p*** de madre, güey! ¿Se quiere robarte mi estilo? ¡O tu podcast! ¡Ah, no! ¡O tu canal de YouTube! ¡Amigo, no manches, güey! Es que ¿sabes qué? Tal vez es el metaverso ¡No manches! ¡Ay! 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 ¡Qué buen gusto tienes, cabrón! ¿Tú más? ¡No, muy bien, güey! ¿En qué año estás viviendo tú? ¿Yo? ¿Ahorita en el 2022, tú? ¡No! ¡1999! ¡No mames! ¿Sí? ¿Eres... ¿Eres mi padre? ¿A qué m*** de cobrarnos yo en el actual? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Señor, ¿cómo estás, eh? ¡Eh! ¡Amigo, ¿cómo estás, cabrón? ¡Qué chistoso que nos estimas igual, real! ¡Sí! ¡Esto nunca había pasado en más de ciento, en Cacho, entrevistas que hemos hecho! ¡No! ¡Mi playera sí es más actual! ¡Ah! ¡Es del conejito! ¡Ah! ¡Son las de la promoción! ¡Sí! ¡Esas son las que te regalan miembros al aire, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lo que hace uno por no gastar! ¡Lo que hace uno por no gastar! ¡Lo que hace uno por no gastar! ¡Sí! ¡Amigo, bienvenido! ¡Señores, bienvenido! ¡Gracias! ¡Va a estar increíble este episodio con Paul Stahl! ¡Eh, amigo! ¡Qué chingón que estás aquí! ¡Te quiero un chorro, güey! ¡Yo también te quiero mucho! ¡Nos hemos hecho muy bons amigos, ¿verdad? ¡Y te admiro, sí! ¡Yo también a ti! ¡Trabajamos juntos! ¡En casas juntos! ¡Game time! ¡Game time! ¡Ah, que duró un buen rato! ¡No! ¡Pero hemos estado en game time juntos! ¡En miembro salario juntos! ¡En miembro salario juntos! ¡En hoy! ¡En hoy! ¡Ah! Y en tu casa aquella vez que fuimos al departamento donde llevaste estas chavas. ¡Ah! ¿Te acuerdas? ¡Sí! ¿Cuando te tocaron la puerta? ¡Sí! ¿Tú te acuerdas cuando estabas ahí con ellas? ¿Por qué no quisiste ese día? ¡Ja, ja, ja! ¿Pero tú por qué estabas hasta pinche tramancado ese día? ¡Ja, ja, ja! Yo, yo soy... ¿Que saliste así con los pantalones abajo? ¡No, me abriste! ¡Muy enojado! ¡Oye, tu hermano se puso perro! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué tu perro? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tu hermano? Tu hermano es abogado, ¿no? Sí. ¿Pero no eres abogado con las amigas? Pero es que había que quitarle los celulares. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Salud! ¡Salud! ¡Señores! ¡Uy! Espero que estén muy bien. Nosotros decidimos tomarnos un tequilita frío, muy frío. Muy frío. Muy frío. La vamos a pasar muy bien. Ustedes tómense lo que quieran. La idea es que acuérdense. La idea de estas entrevistas tiene dos objetivos. El primero y más importante para mí es que conozcan a la persona. Al artista ya lo conocen, al conductor ya lo conocen. El que se pone las megachingas está en siete programas al mismo tiempo y dos comerciales ya lo conocen. Pero lo que quiero que conozcan es apola a la persona. Y por otro lado, que ustedes se relajen, se les olviden un poco sus problemas, se diviertan y si además dentro de lo que pasa o lo que uno vive, porque a mí me encanta entrevistar a personas a las que admiro evidentemente como tú, si les sirve a la gente, porque muchas cosas de las que dices tú o has vivido, les funcionan a los demás y dicen, ah, caray, a mí me pasó lo mismo que a Paul, tal, y ayuda. Así es que, bueno, si pueden hacer eso y les funciona, estaría padrísimo, amigo. Lo más importante. Salud, ahora sí, arrancamos. Y, oye amigo, qué buena época de tu vida que te masturbabas diario. Deja de hacerte güey y... No, no me estoy haciendo güey. Porque yo ya tomé... Yo me voy a dar comida y me tomé dos copas de vino. ¡Ah! ¡Uy! ¡Perdón! ¡Qué pedote! ¡No mames! ¡Guau cabrón! ¡No mames! ¡Te voy a llevar a la granja güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oye amigo, que si te masturbabas diario. Sí, bro. Sí, sí, sí. ¿En qué época más o menos hubo un periodo de tiempo? Hace rato, en tu baño. ¡Ja, ja, ja, ja! No, sí, pues de morro sí, sí. Siempre fui muy calenturiento. Ahorita ya menos, la verdad. Porque el trabajo, el estrés, como que va bajando esa euforia. ¿No te lastimaste en ese momento la mano o inclusive tu órgano? Bueno, fíjate que sí. Mi sexualidad la descubrí muy chavito. ¿A los cuántos años? Pues yo creo que desde los 10 años ya estaba de... ¿Nunca te cachó tu jefa? Pues es que era muy obvio, porque yo dejaba... Perdón, jefa, no mames. ¡Qué pena! Señora Monita. Perdón, mami. Los Kleenex, puta. Era lo que primero se acababa en la casa. Entonces... Pero yo, según, para que no se dieran cuenta... Y los echaba abajo de la cama, güey. ¡No, mames! ¿Por qué no? ¿Por qué no al bote de basura, al juzgado y le jalabas? Es que era noche, güey. Entonces, o en la tarde, cualquier día se me hacía fácil. Y abajo de la cama. Entonces, puta, sacaban una de Kleenex, güey. ¡No, mames! ¡Ya todos así! Sí. Los Kleenex se convirtieron en papel ilustración, ¿no? Sí. Niño tieso, así. ¡Ay, quiero agradecer! Oye, amigo, pero bueno, pero fuiste feliz. Sí. ¿Y la sexualidad? Cada quien descubre la sexualidad. Sí, la sexualidad es muy bonita. Salud por tocarnos. Sí. A todos los que se tocan, que nos están viendo ahorita. Salud. Por ustedes, muy bien. Disfrútenlo. Nada más no echen los Kleenex abajo de la cama. Sí, no, no, no. Moraleja. Buena venida. Oye, amigo, tú naciste en la Ciudad de México. Ajá. Este... ¿Naciste un día después del temblor del 85? Sí. Pobre mi jefe. A mi papá lo llevan a cubrir todo lo del temblor. ¿Y un poco? Porque se cayó el chaco. ¿Cuál estaba y cubría lo de...? Porque yo me acuerdo mucho de la gente de periodismo. Mi papá estaba... Pero Paul era más de entretenimiento. No, yo soy Paul. Mi papá era Paco. ¿Ves? Como si las dos copas no ayudan. No, 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 no ayudan. Hay dos copas y un traguito. Se cayó Chapultepec. Se cayó la gente que lo hizo a Chapultepec. Entonces mi jefe lo mandaron a... Y estaba en eco y lo mandaron a hacer. A llevar todo lo que estaba pasando. O sea, ¿tu papá no hacía todavía entretenimiento sino estaba en eco en el noticiero? Así es. ¡Guau! Entonces tu papá no pudo estar cuando naciste. Sí fue, pero tuvo que irse. O sea, no estuvo al 100. Ahí estuvo toda la familia de mi mamá. Y bueno, sí fueron momentos duros porque volvió a temblar y entonces tuvieron que sacar a mi mamá de... Del hospital. De maternidad y a mí también, ¿no? Un desmadre, no sé. Pobre de mi jefa. Todo esto te lo contó evidentemente tu mamá. Mi mamá, sí. Y bueno, o sea... Ya después nos fuimos a vivir en la Nápoles. Ajá. Vivimos tres años con mi papá a una cuadra de la Plaza de Toros. O sea, ¿sí vivieron con tu papá? Sí, tres años. ¿Cómo conoció tu papá a tu mamá? Porque la oficina de mi papá estaba enfrente de la casa de mi abuelita. Ok. Entonces mi mamá vivía con mi abuelita, obviamente, y mis tías. ¿Chiquita tu mamá? Sí. Mi mamá habrá tenido 18, 19 años y mi jefe ya... Yo creo que hasta cuarentón. Ok. O sea, un cuarenta y veinte de José José. Sí, cuarenta y veinte, sí. Ok. Y mi mamá se enamoró perdidamente de mi jefe. ¿Pero porque lo veía en la tele o de dónde? No, porque como vivía, eran vecinos, mi primo le gritaba, cuando iba llegando, mi papá le gritaba, ¡Paco, mi tía está enamorada de ti! ¡Ja, ja, ja, ja! Y entonces, entre esas gritadas, conocían al que era asistente de mi papá, Pepe Pedrosa, y los presentó. Y, pues, mi abuelita le decía, ay, no, ella está muy grande para ti, Mónica, y todo eso. ¿Todavía no era tan famoso tu papá? Creo que ella estaba en... con Madaleno en... ¿cómo se llama? El Club del Hogar. El Club del Hogar. Y, pues, mi jefa se enamoró así perdidamente de mi papá, y le hizo este muñeco. ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, y cuando se embaraza tu mamá, este... tu papá fue de, vamos a vivir juntos, ¿tu papá no estaba casado? Sí, ya, mi papá estaba casado. O sea, tu papá estaba casado en ese momento. Sí. O sea, yo fui el... el regalito. El regalito. El regalito. Entonces, tu papá estaba casado, conoce a tu mamá, se enamoran, se embaraza tu mami. Era el segundo... era el... el segundo matrimonio de mi papá. Ok. Ya tenía un... ya se había divorciado y estaba con... tenía un hijo más grande, que es Paco Solís, mi hermano que falleció. Y luego... Le dio un infarto, ¿no? Le dio un infarto, sí. ¿Tú lo conociste? Sí, lo conocí. Estaba muy... yo estaba muy chico. Y era muy buena onda conmigo, pero... se fue muy... yo creo que tendría tu edad ahorita él. Wow. Y... El segundo matrimonio de mi... de mi papá... eh... tuvo a Paco y a Leslie. Y pues yo ya ahí... Y tú ahí en... un poco en medio. Un poco en medio, sí. Ok. Perdón, perdón por la pregunta. Si no me la quieres contestar, no te preocupes, pero... ¿Tu mami sabía que Paco estaba casado? Que tu papá... Sí, desde luego. Pero pues mi mamá estaba muy chavita también, te digo... Me tuvo a los 21 años. ¡Ay no, chiquititita! Sí. Entonces... eh... Mi mamá trabajaba y todo. Y le dijo, ¿sabes qué Paco? Yo voy a tener... Yo contigo o sin ti voy a tener... A mi hijo. Si me quieres apoyar o no... No me interesa. Yo voy a sacar a mi hijo adelante. Y mi papá me lo decía. La última vez que cenamos... Eh... Comimos, perdón. Que fue como una semana antes de que falleciera. Eh... le dijo... A mi mamá y nos dijo... Si tu mamá me hubiera hecho muchos relajos y todo eso... Yo la verdad no... No hubiese querido saber nada de ustedes. Así me lo dijo. Pero tu mamá siempre fue muy valiente y muy respetuosa y... Y me dijo que... Yo contigo, sin ti voy a sacar a mi hijo adelante. Y tienes una gran madre y el día que yo me vaya... Quiero que la cuides. Porque las mujeres te cambian. Y el día que yo me vaya yo te voy a dejar... Te voy a dejar algo. Quiero que lo... Lo multipliques. Y que siempre estés al pendiente de tu mamá. Porque tienes una gran madre. Y esta lágrima es para ti. Y me lo embarro en el cachete. Eso jamás se me ha olvidado. ¿Fue la única vez que viste llorar a tu papá? Yo creo que sí. Sí, fue la única vez. Sí. Guau. Sí. ¿Fue la última plática que tuvieron antes de que falleciera tu papá? Sí, fue una semana antes. Guau. Sí, sí, estuvo fuerte. Y son unas palabras que nunca te salen de la cabeza. Claro. Debes de acordarte hasta del dedo con la lágrima así, sentirlo en la mejilla. Y la verdad es que todos los recuerdos que tengo de mi jefe siempre son... Siempre han sido... Cosas lindas. Momentos de calidad, de mucho amor. Muy cariñoso siempre. Siempre muy al pendiente de mí, de mi mamá. Entonces... Pues yo no... Crecí sin juicio, ¿no? A mis padres. Oye, me voy a regresar a ese momento. Que tu mamá le dice... Contigo, sin ti, yo voy a tener a mi hijo. ¿En qué trabajaba tu mamá? Trabajaba en Secofi, creo que era la Secretaría de Economía y... Finanzas. No me acuerdo. Creo que ya no está... Ajá. Tu mamá, ya no trabajé. No, no, ya no. No, ya no. No, ya no. No, de hecho, sí. Que lo que necesites, cabrón, no. Pero no, no. Ahí trabajaba y era, este... De las chicas que daban información y todo. ¿Como recepcionista? Recepcionista, sí. Ok. Entonces, ahí trabajaba. Contigo, sin ti, voy a tener a mi hijo. Este... ¿Y sí tuvo apoyo de tu papá? Sí, sí, sí. O sea, para dar a luz, para ir al hospital. Sí, siempre. Eso sí, sí, sí. ¿Cómo se pusieron tus abuelos? O sea, le dijeron así como de... Oye, Mónica, ¿qué onda? No, no. Estuvo muy cagado que me contó mi mamá que... Un día lleva... Mi papá invita a mi abuela, a mi tía, a mi hermana y a mi mamá, a ver a... Marco Antonio Muñiz. Y ella es tan... Porque a mi abuelita le encantaba. Ay, no. Muchas gracias, Paco. Qué lindo. Sí, sí. Sí, señora. Bueno, pues este... Nada más para decirle que... Pues sé que próximamente vamos a hacer tres, ¿no? Pero mi abuela no había entendido ni mal eso. O sea, mi abuela ya creo que ella se había puesto para hasta... Se había echado unos tragos y todo. Y cuando llegaron a la casa, ay, qué lindo. Le dice... Le dice mi abuela a mi tía, qué lindo, ¿no? Paco, qué lindo. Ay, Marco Antonio, sí, sí, sí. Y le dice, mamá, pero sí sabes lo que te dijo Paco, ¿no? No, no, ¿de qué? No, sí, que Mónica esté embarazada. No, pues mi abuela se puso como loca. ¿Cómo? Y es un señor más grande y todo eso, ¿no? Un relajo así. Pero nunca había entendido mi abuela que... Pues mi jefa andaba en Barcelona. Sí, que no, más que Marco Antonio Muñiz había visto al pirulín, ¿no? Sí, sí. Me hizo al pirulín, sí. Pero antes, ¿no? Pero antes, sí. Oye, y entonces, bueno, total, ya naces, creces y... Te crece el pirulín. O sea, bueno, ya naces y entonces... ¿Y cómo era la relación con tu papá? ¿Lo veías, no lo veías de chavito? Pues eso, mira, eso es... Yo creo que de los momentos sí más... que yo considero más tristes en mi vida y en mi crecimiento, porque no tenía... No veía mucho a mi papá. A veces lo veía una vez al mes, a veces no lo veía. Hasta cuando lo veía era una emoción impresionante, se me movía todo así de puta. Pero era mi papá y... Sí llegaba. Porque ya ves que, lamentablemente, hay muchos papás que prometen ir con los niños y no llegan. Y eso se me hace tremendo, pero pasa mucho. Sí, no, sí, sí. Siempre llegaba. Cuando nos íbamos a ver, era seguro que nos veíamos. Ah, qué bueno. Pero era muy poco. Ok. Muy poco. ¿Tu mamá te explicó qué pasaba? O sea, tu mamá te dijo, a ver, en algún momento de tu vida, no sé, más grande. A ver, Paul, te platico tu papi, vive en otra casa. O sea, porque esas cosas también como mamá soltera, es difícil explicar. Pues mira, vivimos tres años ahí en La Nápoles. Ah, sí, ahí vivieron juntos. Sí. Pero no me acuerdo ahí ya una vez. Luego tuvieron problemas por lo mismo. Yo creo que porque, pues, mi papá estaba, tenía otra familia y estaba acá y después de eso, pues, mi mamá hizo su vida con mi padrastro que… Señor Mauro. Mauro, sí. Que él fue mi papá… ¿Cómo se decía uno? Adoptivo. No, el que te… ¿Cómo es? El que te crió. El que te crió. Sí, él me cría totalmente. Bueno, se separa mi jefe. Mi papá, pues, regresa yo creo que con su familia donde estaba. Y desde ahí, pues, sí, todo cambió totalmente. Yo me acuerdo que me llevaron muy chico. Me fui a Sicilia con mis tíos. ¿A Italia? A Italia. Eh… Ahí fue cuando mi papá me registra porque… No sé qué pleito habrán tenido ahí mis jefes. Seguramente yo creo que, pues… Que mi papá tenía otra familia y todo eso. Pues, relajo. Y mi mamá me registra primero y me… Mi primer nombre es Francesco Durruti Castillo. No manches. Sígueme para más consejos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Francesco? Sí, pero nunca me dijeron Francesco ni nada. Por el… Sí… O sea, no, Paul. No. Desde un principio te pusieron Paul, pero ya luego todo lo dejó. No, sí, siempre me dijeron Paul. Pero… No me había registrado mi jefe. Mi mamá me puso primero… Seguramente se pelearon o algo así. O sea, nunca he investigado eso. Y luego a los tres años o algo así, mi papá me registra como… Ya, Paul Stanley Durruti. Y ahí… Yo creo que ahí hubo un conflicto con mis papás. Y me voy a Sicilia con mis tíos y… Y me quedé ahí un buen rato. Hasta que… Y hablaba con mi papá y todo. Hasta que… Ya regresen al niño, ¿no? Y ya me regrese. Guau, pero sabes que hay algo bien interesante y bien lindo en esto. Que a pesar de la situación… Que digo, no quiero decir que sea normal, pero sí es común. Hay mucha gente que tiene una doble familia. No, una doble vida. Y lo saben. A veces ambas. Pero por lo menos en el caso como tu mami. Pues sabe cuál es la situación original. Este… No siempre el papá está tan pendiente. O sea, que se vaya. Que esté yo llamándole a Italia. Que diga, ya regresen. Que lo registre. O sea, en realidad… Tu papá te quería mucho. Lo que es que digo… Ahora… Fíjate, te voy a decir una cosa bien cabrona. Que quizás… No sé si hayas pensado o no. Pero… Me duele mucho escucharte sabiendo que… Evidentemente lastimaba que tu papá no estaba tanto. Pero… Pues si alguien puede entenderlo. Oye, tu papá eres tú. Porque tú trabajas en lo mismo. Sí. Y está cabrón como trabajamos tú y yo. Es cierto. Si tú no tienes hoy un hijo. Pero si tuvieras un hijo. Quizás tampoco lo pudieras ver tanto como quisieras por la cantidad de trabajo que tienes. Es cierto. Sí. Pero si… Por ejemplo… No haría… Intentaría no hacer lo mismo. No tener hijos con otra persona. No. Con lo mismo. Porque… Pues si es algo que… Sufres mucho. Sobre todo… Claro. Porque… Mis hermanos… Bueno, yo creo que ya… De hecho ya sabían de mí. Pero… Cuando fallece mi papá es cuando yo los conozco. O sea, cuando estaban chavitos, en teoría, tus hermanos no sabían de tu existencia. Tus medios hermanos. Yo creo que mi hermano… Mi hermano sí. Este… Y yo le decía a mi papá. Oye, quiero conocer a mis hermanos. Sí, hijito. Sí, sí, sí. Pero se ve que era un pedo muy grande. No quien se quiere echar ese tiro. Que tenía que pasar, ¿no? Sin algún momento. Pero pasó, lamentablemente… Pues en el sepelio de mi jefe. Ahorita me gustaría que me platicaras también eso. Pero te quería preguntar en la primera parte de… Ok, los medios hermanos. Tenías entonces cuatro medios hermanos, ¿no? Bueno, después con… Con… Con tu hermano… Medio hermano… Hijo de Mauro y de tu mamá. Ah, sí, sí. Son… Son cuatro, ¿no? Sí, Paco, el mayor que falleció. Y Paco Leslie por parte de mi hermano. Paco Leslie y… Y Mauro. Y Mauro, que es quien yo conozco. Sí. El que estuvo. El abogado. Sí. Oye, y entonces… Bueno, va pasando el tiempo. ¿Dónde se veían tú y tu papá? ¿En tu casa? ¿En algún lugar en específico? Sí, íbamos mucho a un restaurante que estaba en frente del World Trade Center que se llamaba La Posada. Ahí fue la última vez donde nos vimos. Iba a su oficina siempre y pedíamos, este… Burger Boy. Este, pedía… Porque él anunciaba las Burger Boylas. Y pedía hamburguesas… Pronto doble, vino triple. Sí, 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 sí. ¿Tú te acuerdas de las Burger Boy? Sí. Yo también lo anunciaba. Ajá. No, hombre, ¿cómo crees? Yo también comía las hamburguesas y me encantaban. Eran las hamburguesas mexicanas, como la cadena mexicana que existía de hamburguesas. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿se veían en la oficina, se veían ahí en este… Sí. En la oficina. En el World Trade Center. En la Posada. En la Posada. ¿Y de qué platicaban? Cuando llegas y te ves a tu papá, que no lo has visto en dos meses, ¿de qué platicas? Pues, puta, de la escuela, porque las monjas me traían en chinga y yo en un desmadre. Entonces, luego le marcaban a mi papá y mi papá me hablaba bien encabronado. Este… Porque… Pero nunca… Bueno, yo no me acuerdo que nunca me pegó. Pero… O sea, con la cagotiza que me metía, era así para ponerme a berrear así… ¿Qué te decía? ¿Por qué? Las madres… ¡Ah, sí! ¡Qué desmadre! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me tienen que estar llamando para quejarse? ¡Gallinazo! ¡Sí! ¡Gallinazo! ¡Pacatelitas! ¡Pacatelitas! ¡Quiz, quis, quis, quis! Pero lo más cagado es que me metí un pinche cague así durísimo y al final… Bueno, ya, hijito, sale. Te amo. Te mando besos. Te amo. Bye. Y decías, ¿qué pedo con el calle de mi jefe? Me hizo mierda y después ya… Sí, hijito, te amo. Besos. Bye. Sí, hijito. Sí, hijito. ¡Guau! Bueno, entonces va pasando el tiempo. Tú lo conoces a tus hermanos. Este, en algún momento nos vamos a… a conocer. Siempre fue así la relación. O sea, siempre fue distante de uno, cada uno dos meses. Pero yo te expliqué que además de la situación complicada que había de las dos familias, pues además él trabajaba como loco, porque sabemos que ese trabajo es complicadísimo. No, trabajaba. Sí, sí, sí. ¿Era de regalos? ¿Era de mandar? Sí, mi jefe era de… Cada que nos veíamos, me acuerdo que me daba mil o dos mil pesos. Era mucha lana en el noventa y tantos. Era un chingo de lana. No los gana uno. No. Trabajábamos en el mismo lugar. Ja, 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 ja. Y este… Y me decía… Me daba eso y… Te mala costumbre como niño, porque… Obviamente, pues, mi hijo y me compraron un chingo de juguetes y varias madres ahí. Y cuando no me daba dinero, me ponía más triste. Recuerdo que llegaba… Había ido a Pácatelas, ¿no? Y… Y llegaba llorando. Y mi mamá, ¿por qué lloras? Es que mi papá no estuvo conmigo. Decía… No, ni madres. Era porque no me había dado dinero. Bueno… Podría que quizá tú representaba… Para ti el dinero representaba como un poco lo que te daba, ¿no? Porque pues… Porque en realidad lo que me imagino que más quería hacer es estar con él, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues como estás morrito y te dan lana, pues te emociono. Pero… O sea, ¿sí te llevaba al programa? A Pácatelas. Ya una tras otra ya no fui porque mi hermano era el productor. Ok. En TV Esteta. Nunca… Digo… Me imagino que nunca te metió a cuadro, nunca te switcharon de… Aquí está mi hijo, Paul. No creo… No, cuando le escribí, le decía… Mándame saludos, papá. Vamos a saludar a un niño muy bonito que se llama Poliño. Poliño, que está enfermo, ya alíviate. Pero no me decía hijito ni nada de eso. O sea… ¿Y tú lo sentías? O sea, ¿te dabas cuenta? No, fíjate que lo sentí cuando… Cuando lo rapan, que perdió la América… ¿Te acuerdas del teleguía, no? Le hacen una entrevista y le preguntan cuántos hijos tenía y todo eso. Madre… Y ahí sí… Tengo la revista y tengo la entrevista ahí en un cuadro y todo. Y dice… Cuando dice dos hijos o… No me acuerdo si… Tres hijos porque ya había fallecido mi hermano. Fue tal… Esa es una sensación… Es horrible porque… Dices, ¿dónde quedo yo, no? Claro. Sí… Eso sí… Eso sí me dolió mucho, fíjate. Sí… Cositas así de… Por ejemplo, era año… Año nuevo. Me acuerdo. Y le marqué a su celular. Y me contesta… Hola, papá, soy yo. Y en eso madres me cuelan. Puta, si son cosas que… Que jamás… No lo juzgo, te juro que no juzgo a mi jefe. Aprendí a amarlo y hoy por hoy lo amo… Y con… Todos sus defectos y sus virtudes… Porque yo no sé el día de mañana si voy a… A cagarla así, espero que no. Pero sí, sí… Y cuando recuerdo eso digo… Si te quiero esa madre. Claro. Sí. Era bueno. Ser… Ser la mejor versión de… De nuestros padres es nuestro trabajo. Uff… Digo, gracias por abrirte. Porque además, lamentablemente, lo que estás diciendo… Pues es la historia de muchos niños y de muchas niñas. O sea… Hay muchos niños y niñas que… Están viviendo exactamente lo mismo. O vivieron lo mismo. Sí. Y nos están viendo ahorita y quizás son adultos… Y vivieron exactamente lo mismo en ese momento. Oye, y… Este tipo de cosas o de situaciones… Que aún así tenías un papá presente. No tanto, pero sí presente. Porque hay quien se va y no regresa. Ajá. ¿Cómo te afectaban a ti emocionalmente en cuanto a tu forma de ser? En cuanto a seguir seguridad, autoestima… Pues… Sobre todo en la escuela, ¿no? Que… Decían… Ah, es el hijo de… No… Algo así. ¿Todo el mundo sabía que eras el hijo de Paco Stanley? Pues sí, pero muchos dudaban también porque… Pues… Mi papá nada más… A veces iba… A veces… Casi siempre fui ahí… Al cierre de… De… De clases… Pero… Es que… Era… Era… Era difícil… Era difícil porque… Sí, trabajaba mucho. ¿Los días del padre iba o no? ¿O cómo eran los días del padre en la escuela? No, pues no… Ahí no… No, no, no iba. ¿Y qué hacía tu mamá? ¿Te mandaba o no te mandaba? No, sí, sí iba, sí. Yo ahí estaba en la escuela. ¿Y qué decías tú el día del padre? Estaba en la chingada. O sea, es algo fuerte para cualquier ruina. Pues ahí… De lo que me acuerdo… Pues le mandaba ahí los dibujos que hacíamos o los regalos. Pero no… Pues no estaba ahí mi jefe, pero… Sabes que también mi mamá me ayudó a entenderlo mucho y… Y siempre estuvo ahí conmigo… Porque yo creo que también entendió el… El peso que era ser madre y padre al mismo tiempo. Digo, pues siempre estuvo mi padrastro conmigo, pero… Pues yo sabía en la realidad quién era mi papá, ¿no? Claro. ¿Y tú cómo eras en la escuela? O sea, eras un niño… Pues… Digo, hoy te conocemos. Es una persona muy extrovertida, divertida, echada para adelante, segura. ¿Cómo eras tú? Pues como que de… De… De primaria… De… De primaria… Era como muy introvertido… Con juguetes… Y vivía en mi mundo… Y… Mi mamá trabajaba… Entonces yo estaba muy solo en casa siempre… También mi padrastro trabajaba… Todavía no tenía a mi hermano… Me acuerdo mucho de Morrito… Siempre me ponía a escuchar los poemas de mi papá… Luego me ponía a llorar y… Sentía una soledad muy fuerte de niño… La secundaria, gracias a Dios… Descubrí a las mujeres… Que me encanta… Que me encantó todo eso… Y entonces te cambia todo el switch… Más bien, el chip, perdón… Switcheas todo… Y encuentras como… Otro sentido a la vida, ¿no? Como que te distraes, ¿no? Como que… Físicamente, ¿cómo eras de niño? De niño… De… En la primaria fui… Era muy, muy gordo… Tanto que… Bueno… Ya menos… Pero ahí sí… Era un niño con… Sobrepeso muy cañón… Tanto que… A los… Trece años… No… Como… De los diez a los doce años… Me hacen estudios y me descubren… Cuatrocientos de colesterol… Y entonces me quitan… La carne… Me quitan los lácteos… Me salían ronchas… Luego amanecía con el labio así… Enflamado… O… Con ronchas en todo el cuerpo… Porque… Pues… La ansiedad… Y me hacía comer… Comer… Compraba a mi mamá… Un… Me hice bulímico… No me digas… Si… Todo lo que comía… Lo vomitaba… Este… Y ahorita ya se me olvidó… Pero… Me hice bulímico… Y… Pero… ¿Te hiciste bulímico porque querías bajar de peso? Sí… Un día fui a… Fui a dar al hospital… Me quedé internado como… Dos días… Me hicieron endoscopía… Y llegaban los doctores… Y… ¿Qué le pasa? Y… Estudios y estudios y estudios… Y yo sabía lo que tenía… Yo sabía… Yo iba y vomitaba así… Todo… Porque bajé así… De peso… Muy rápido… Me sentí mal… ¿Cómo aprendiste lo que era de la bulimia? O sea… ¿Lo viste en algún lugar? Porque hasta generarte vomitar… ¿Uno lo ve en algún lugar? ¿Era de meterte el dedo en la boca? No… No… Te digo algo… La verdad es que siempre… O sea… Por ejemplo… Yo… Como que hago una presión en el estómago… Y luego… Luego… Me puedo provocar el… El vómito… Entonces así de… Luego… Hasta ya era como… Broma entre… Mis cuates y todo eso… Porque agarraba y… Les hacía… Que… Agarré y les hacía… ¡No mames! ¿Cómo lo hiciste cabrón? No mames… Era como truco ya… Truco de magia… O sea… ¿Te convertiste en el amigo introvertido al superhéroe vomitrón? Sí… El vomitrón… Sí… No mames… No mames… Esto nunca se me va a olvidar… Me acuerdo una vez que estábamos en Cocoyoc… Ya más grande… Y no nos dejaron entrar a una fiesta… No nos dejaron entrar a una fiesta… No nos dejaron entrar a una fiesta… Y salió… Y así bien pedero… No mames… Es que… Mi fiesta… Y entonces… Ya se pone muy agresivo… Y entonces me pongo agresivo con él… Y ya como que el güey agarró y se encerró en un carro… Órale… 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 No… No lo vas a abrir… Saqué mi poder… Saqué mi poder… Todo el parabrisos… Guacareado… No mames… No mames… ¡Qué pedo! ¡Vamitron! 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 No mames… No mames… No mames… Te lo juro por Dios… No se va a olvidar eso… Ay… Allá en Cocoyoc… Oye… Esa es la parte divertida… Pero la parte fuerte es que sí te enfermas… Sí… Que es muy serio… Y que es emocional una enfermedad como Bolivia… Sí… Mucha ansiedad… Eso… Empecé a hacer mucho ejercicio… Y aparte… Mi mamá mandaba siempre a mi hermano… Cuando iba al baño… A espiarme… Y a revisar… Entonces… Pobrecita tu mamá también… Yo nada más… Yo me acuerdo que íbamos a un restaurante… A un lugar… Y ya nada más… Escuchaba pinches pasitos de mi hermano así… De Mauro… Sí… A ver qué estaba haciendo… Y… Y sí… El tiempo me ayudó mucho… Eh… Me sentía muy inseguro… Muy ansioso… La ansiedad siempre ha estado conmigo… Desde… Desde muy chavito… Y es algo que me ha costado mucho trabajo… ¿Todavía hoy tienes ataques de ansiedad? Hay veces que sí… Y… ¿Qué sientes? Que me voy a morir… Que… Que no estoy contento conmigo mismo… Futureando… 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 Ese es mi… Mi problema… Estar pensando siempre en el… En el mañana… O sea… Sé que me está yendo bien y todo… Pero siempre estoy… Eh… Muy vulnerable… De… De lo que le puede pasar… A… A mí y a los míos… ¿Qué te dispara… Un ataque de ansiedad? Es que la cabeza empieza a trabajar contigo… Horrible… Y yo… Yo pienso que desde lo que le pasó a mi jefe… Y empiezas a sentirle un… Encontrarle un sentido a la vida… Más grande… Te hace… Te desespera mucho… ¿Qué te preocupa… Hoy en día? Los míos… Mi familia… Mi futuro… Que no les pase nada… Cielo… Eso no mames… Eso me… Puta… Me puede… Cabrón… Y no ha pasado nada… Gracias a Dios… Pero… Pero se está en la mente todos los días… Pero tiene mucha lógica… Pues es que… Digo… Lamentablemente lo que le pasó a tu papá fue algo fuertísimo… De por sí es fuertísimo para cualquier ser humano… Pero si además es… Una persona famosa… Una persona tan querida… Y una situación tan mediática… Pues te quedas asustado… De que le pudiera pasar algo a tu mamá… O ahora… A tu pareja… Sí… O a tus hermanos… Sí… ¿Quién es tu familia? ¿Quiénes son las personas que sientes más cercanas… Por las que te preocupas? Pues… Pues mi mamá… Mi padrazo… Mi hermano… Este… Yoeli… Mi… Mi novia… Mis perros… Pero si es algo que… Puta… No se lo desea a nadie… Te lo juro… Es horrible… A nadie… A nadie… Porque es… Nunca estás tranquilo contigo mismo… Y lo he tratado con… Psiquiatras… Psicólogos… No duermes… ¿Y no tan medicado? Sí lo intenté… Pero… La verdad es que… No sé si era el medicamento… No adecuado para mí… Puta madre… Me sentía… La séptima potencia… Así… La ansiedad… Fui a… A un concierto… Y estaba tomando antidepresivos… Puta madre… Cuando… Fui a saludar a… A mis cuates… A los camerinos… Cuando salgo… Y la gente me empieza… Empecé a sentir una ansiedad… Que me estaba dando… Me estaba volviendo loco… Te lo juro… Empecé a llorar así… Dije… Por favor vámonos… No me siento bien… Vámonos… Y… Era el medicamento… No me había… No me había pegado bien… Cada medicamento es para… No es para todos… Sí… Y decidí… Le hablé al psiquiatra… Le dije… Sabes que yo no voy a tomar esto… ¿Qué haces hoy… Cuando te da de repente… Un ataque de ansiedad… Este… ¿Cómo lo resuelves? Por ejemplo… Te has dado un ataque de ansiedad… Estando en NOI… O en Miembros al Aire… O en algún programa… Que digas… No mames… O sea… Tengo que salir al aire… Estoy enfrente de la cámara… Y me estoy sintiendo… Que me estoy muriendo… ¿Qué te ha pasado? ¿Y qué haces? Pues… Son pocas las veces… La verdad es que… Hoy… Intento llevar… Más calma… A mi vida… Termino de grabar… Me voy a la casa… Ahorita estoy… Entro por jugar golf… Porque ahí… Este… Es como que se te olvida todo… Primero estaba con las motos… Entonces… Intento como apartarme de todo… Lo que es trabajo… Todo lo que me causa… Una emoción fuerte… Me alejo… Y… Trato de pasarla bien… Con… Con Yoeli… Con… Con… Con mis papás… Nos vamos a comer… A caminar… A los perros… Eso como que me… Me da mucha paz… Me… Me tranquiliza… Me voy a regresar… ¿Cómo saliste de la bulimia? Eh… Con eso… Con el ejercicio… Empecé a hacer ejercicio… Bajé mucho de peso… Eh… Ya adolescente… Con ejercicio… Y este… Y con el amor de las noviecitas… ¿Eres ligador? Sí… Porque… Porque eres un hombre… La verdad… Digo yo que te conozco… Y que te quiero tanto… Eres un hombre… Encantador… O sea… Eres un güey encantador… Real… Tu forma de ser… Eres auténtico… Neto… Divertido… Lindo… Caballeroso… Así fuiste siempre… Siempre fue así… Sí… Sí… Y eso me ayudó mucho… A… A ir… Conociendo… Pues este… El amor… De muchas mujeres… Gracias a Dios… No lo quería decir… No lo quería decir de esa forma… Pero sí… De muchas mujeres… Este… Y… Yo creo que fue lo mejor que me pasó para salir… Y para darme más seguridad… Como que las mujeres te fueron ayudando… Sí… Sí… ¿Te acuerdas de tu primer amor? Es que… Bueno… Me acuerdo uno del kinder… Que yo me moría… Y desde morrito empecé… Del ligador… Pero me acuerdo todavía mucho más… Eh… Bueno… La primera vez que tuve relaciones sexuales… Me llevaron a… Una casa de citas… ¿Quién te llevó? Unos amigos… Y fue muy chistoso… Porque… Yo ya… Este… Llega una… Una chava… De lentes así… Tipo secretaria… Y yo así como… Puta… Estaba cagado… Por lo cagado… Te lo juro… ¿Pero de quién fue la idea de ir? Tus amigos… Siempre me junté… Con brothers más grandes… Entonces… Para ellos era muy cagado… Ver como yo estaba… De calenturiento… Y… Este… Y llega la chava… Y todo ese pedo… Y… No… Una pinche pena… Pero llega… Y me siente… Y le digo… Hola señorita… Hola señorita… ¿Cómo está? Buenas tardes… Señorita… Perdóname… Pero es que… Le tengo que confesar… Que… Es mi primera vez… Entonces… Probablemente… Va a parar… Ah sí… Entonces… Ya me empieza casi… A cachondear… Y todo… Y de repente… El muñeco… Poinc… Sí… Ahora me acuerdo… Y digo… Que cagado… Pero que… Que fuerte… Para… De morrito… Pero ya… Por ejemplo… En la… Prepa… Pasó… Y ya pasó… Con mucho amor… Con… Con la novia… Sí… Y sabías bien cómo… Y todo… Porque también… La primera vez… Es difícil… No es lo mismo… Con una profesional… Que ya tú solo… Manejando la situación… Me sentía medio pendejo… La verdad… Me sentía medio pendejo… Pero… Pero era alguien… Que… Que amaba… En ese momento… En la prepa… Y sentía que era… Diario de una pasión… Y todo ese pedo… Ya sabes… Muy enamorado… ¿Dónde fue? En un closet… Y entonces… Pues ya salte… Feo no eres… En un closet… No mames… En un closet… Este… En un closet… En un closet… De un departamento… Que tú conoces… Desde la Condesa… Sí… Pues estaba… Casi en obra negra esa madre… Y en el closet… Pero porque el closet… Si está bien grande ese departamento… Es un penthouse… No… Pero en el closet… Ahí vive esa obra, ¿no? Sí… Y ya sabe yo… Él y que ahí le pusiste… No, no le he dicho… Pero es que en el closet… Era el único lugar… Donde había alfombra… Ok… Pero fue muy chido… Eso sí… Y ahí ya todo salgando… No… Y de ahí ya… Para el grande… No… Ya… Ya se hizo vicio… Saludos amigos… Saludos amigos… Saludos amigos… Señoros… Vamos a hacer rápido… Si les está gustando… Por favor denle like… Compártanlo… No saben… Si quieren escuchar más… Y conocer más… De los artistas… De más entrevistas… Suscríbanse… Nos ayuda mucho cuando lo suscriben… Y cuando lo comparten… Y por favor comenten… Tanto Paul como yo… Si yo siempre les pido… Cuando acaban las entrevistas… Que cuando se estrena la entrevista… Chequen las… Chequen los comentarios… Yo siento que una de las cosas más lindas… De esta entrevista… Es ver los comentarios de la gente… Escriban… Escriban mucho… Porque Paul los va a ver… Yo los voy a ver… Vamos a contestar muchos de ellos… Y este… Y compártanlo… Vamos a un refill de volada… Y regresamos… Síganme para más consejos… Oigan… Les tengo un super tip… Que les va a encantar… Fíjate… Si estás pensando en comprar un auto… No… 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 Espérense… Por favor… Les voy a contar de una opción… Que les va a convenir muchísimo… Pero mucho mucho más… Fíjense que el otro día conocí… A Bitcar… Es la primera plataforma digital… Que te permite rentar autos… En vez de comprarlos… Así como rentas una bici… Un depa… Te da la opción de rentar un auto… Para que puedas estrenar sin comprar… Estrenar sin comprar… Además de eso… Uno de los beneficios… Que más me gusta… Es que puedes sacar tu auto… Dando… Oye… Un pago inicial… Desde un mes de renta… Olvidándote de pagar… El típico enganche… Que tendrías que dar en otros lugares… Olvídense… Métanse por favor… A www.bitcar.mx… Y jueguen con la plataforma… Pueden buscar opciones… Por marca… Por modelo… Por año… O también por presupuesto… Cotizar es completamente gratis… O sea… Ni siquiera tienen que registrarse… Así que entren ya… A www.bitcar.mx… Ahí les voy otra vez… www.bitcar.mx… Les va a encantar… Y prepárense para estrenar… Pero sin comprar… Bitcar… Alguna vez me platicaste… De una carta que le escribiste a tu papá… Sí… ¿Qué decía la carta? Estaba… Estaba… Yo estaba en… Por pasar a… A secundaria… Y pues estaba… Creciendo… Dándome cuenta de… De la vida… De las cosas… Y me empezaba a doler mucho… La ausencia de mi jefe… Entonces… Pues sí… Me dolía mucho… Mucho… No podía estar cerca… No podía… A veces decir que yo era su hijo… Cosas así… Y entonces le escribí una carta… Donde… Recuerdo mucho… Sobre todo el final… Donde… Un día te vas a dar cuenta… Que… Como que un día te vas a dar cuenta… Que cometiste un error… Y ya va a ser demasiado tarde… Y esa carta le hice como… Una semana y media… Este… Antes de que… Pasara todo eso… O sea… Una semana y media… Antes de que pasara… Toda esta situación… Donde falleció tu papá… Madre… ¿La leyó? ¿Te acuerdas si la leyó? No, no la leyó… No sé dónde habrá quedado esa carta… ¿Se la mandaste… O cómo se la diste? No… La hice para mí… Y seguramente se le iba a dar… ¿Se te ocurrió a ti… O alguien te sugirió que la hicieras? Eh… Lo que recuerdo… El profesor que tenía en ese momento… Él… Estudiaba teatro… Y yo creo que él se daba cuenta de… Porque platicábamos mucho de lo que me dolía… Y me dijo… Haz una carta de lo que sientes… Y… Le escribí pero… Pero sí… Ya fue demasiado tarde… Oye… Aquí hay algo… Aquí hay algo… Que tengo… Que es muy significativo… Significativo para ti… Es este pequeño dinosaurio… Que creo que es uno de los regalos… Que te dio tu papá… Cuéntame de él… Pero… Pues es que… Mames… Esto es… Sagrado para mí… Hay veces que lo pongo al lado de la cama… Y… Y es de lo… Foco mucho de los recuerdos que… Tengo de mi jefe… De cuando fui a… A su oficina… Y siempre tenía un detalle… Para mí… Y este dinosaurio… Este… Pues yo creo como… Así todo puteado como está… Es… El que me ha ayudado a pasar también tantas cosas… Siempre… Siempre… Siempre, siempre estoy presente… ¿Cómo te lo dio? Realmente… No me acuerdo… Pero es que… Estaba muy chavito ahí… Siempre tenía un detalle mi jefe conmigo… Siempre, siempre, siempre… Siempre… Entonces… Te gustaban a ti mucho los dinosaurios… Sí… Siempre, siempre… Sí… La película favorita es… Jurassic Park… Pero… No tenía nada que ver… Simplemente era… Que él… Siempre que estaba con él… Me… No sé… Se sacaba de la manga algo… Y me daba… Me daba… Un consejo… O cualquier cosa… Un día me regaló una… Maquinita de Las Vegas… Puta… Yo estuvo estresado… Porque no servía la pinche máquina… Intentaba… Acomodarle una… Pile… Y entonces… A ver… Relájate… También es una de esas cosas… Que nunca se me ha olvidado… Y dice… Relájate… Así es en la vida… Como en estas cosas… Cuando… No quepa de un lado… Una cosa… Inténtala del otro… Y yo sí… Son cosas muy sencillas… Pero que en la vida… Realmente es cierto… O sea… Este… Son cosas… Bien ciertas… Sencillas para un niño… Pero… Que las aplicas… En la vida diaria… Y de adulto… Te sirven mucho más… Y en algún momento… Este dinosaurio… Te ha ayudado más adelante… En la vida… A salir de algún momento difícil… Porque ahorita dijiste… Me ha acompañado… En los momentos más complicados… ¿En qué momento? Pues en esos momentos… De ansiedad… En… Momentos donde… Me he sentido muy triste… Momentos donde… Pues si dices… ¿Por qué… He tenido que… Pasar yo… Por todo este tipo de cosas… ¿No? Que… Pues que te duelen… Te lastiman… Y… Y dicen que… No hay que voltear para atrás… Pero… Hay veces que volteas… Y es inevitable… A veces veo el puto dinosaurio… Este… Y me ayuda… A… A recordar… ¿Dónde lo tienes? En el burro del lado de mi cama… Ahí lo pongo a veces… Bueno… Oye amigo… Y… Este… Pasa… Pues lamentablemente… Lo que sucedió… Con tu papá… Ahora te quiero preguntar… De tu carrera… ¿Desde qué momento… Te empezó a gustar a ti… El medio… Porque… ¿El medio? ¿De quién? No… Porque evidentemente… Tienes un talento muy grande… Muchos… Muchos… Además de tu papá… Mucho talento… Pero también yo… Que te conozco muy bien… Un trabajo personal muy cañón… O sea… Un humor… Unas cosas… Muchas cosas… Que tienes… Que… Que son 100% tuyos… O sea… Me imagino que… Porque además… De tantos hijos… Y bueno… En el caso de… Mónica y de Paco… Solamente uno… Pero… Pues de todos eres el único… Que te dedica… Es una persona muy trabajadora… Muy talentosa… Muy este… Pues tú actúas… Conduces… Este… Eres empresario… Restaurantero… Hay como muchas cosas… Más allá… Inclusive… Pues digo… Hablo de tu papá… Porque tenemos esa comparación… Tu papá fue una persona… Extremadamente famosa… Y querida… Pero pues tú… Tú también… Eres un cliente muy querido… Y… Y distinto… O sea… Si tienes muchas cosas de él… Pero muchas otras tuyas… Yo ya te quiero platicar… Quiero que platiquemos de eso… Pero aprovechando… Que estamos hablando de esto… Que me dices… Que una semana antes… Le dices… Le mandas la carta a tu papá… Bueno… Más bien… Escribes la carta de tu papá… Y una semana después… Lamentablemente… Pues… Pasa lo que pasó… Que creo que fue… Eh… En… 99… En junio… El 7 de junio… 7 de junio… Del 99… Eh… ¿Dónde estabas tú? ¿Qué pasó? ¿En qué año estabas? Estaba en sexto de primaria… Ya pasando para… Eh… Estaba en la Manuela… ¡Ja, ja, ja! Y que era de monjas también… Entonces… Este… ¿Con qué te hace? ¿Con alguna monja? No… Fíjate que no… Pero sí con las… Alumnas de las monjas… ¡Ja, ja, ja! No… Pues ahí era… El… Fin de año… Trabajo de fin de año… Y yo estaba… Haciendo una exposición de… Creo que del cine… De los hermanos Lumière… No sé… Porque es algo que me… Siempre me ha gustado… Y… Llamaron al profesor… Y la… La… La madre le dijo que… Que había pasado algo con mi papá… Que… Entonces me llama… O me dice… Oye, Paul… Es que tengo que decirte algo… Y… La madre… No, el maestro ya… No… Y me está llevando rumbo a la iglesia… De… 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 Del colegio… Sí, doctor… Dígame… No, pues es que parece que… A uno de tus familiares quisieron hacerles algo… Eh… Lo… Quisieron secuestrar… No sabemos cómo está… Y yo… ¿Quién? Mi mamá… No, tu mamá… No… Mi papá… Mi padrastro… No, no, no… Mi hermano… No… Mi papá… Sí, tu papá… Entonces me llevan a la iglesia… Y yo ahí… Y ella decía… Puta madre… ¿Qué hago aquí? No sé… No sé qué hacer… No tengo información… Entonces me salgo de la iglesia… Voy corriendo a… A… A la dirección… Y entonces veo… Y tenían una tele arriba… Y entonces escucho… A Lalo Salazar… Con el que tengo una… Una amistad… Muy chida hoy… De hecho le digo que… Es el asesino de la información… Porque ahí vi todo lo que le pasaba a mi papá… Y este… Y llamo… A… A… La oficina… Mi jefe… Me contesta… Norma… La secretaria… Y se escucha un desmadre ahí… Y… Me dice… Permítame un señor… Ni siquiera escuchó… Un señor… Señor Stanley… Oye… Permítame… Ahorita… No puedo contestar… Espérame tantito… Y… Después de un rato… Me espero… Como diez minutos… Me contesta… Y dice… Disculpe… No puedo tener la línea ocupada… Y le digo… Norma… Norma… Soy yo… Dime… ¿Qué… ¿Qué pasó? ¿Cómo está mi papá? Y se suelta a llorar… Y la secretaria… Y me dice… Vos… Tienes que ser fuerte… Te lo voy a decir… Dime… ¿Qué pasó? Norma… ¿Qué pasó? ¿Tú ya te imaginabas lo que estaba… No… No… Porque me habían dicho que… Tal vez… Los… Lo querían secuestrar… Pero no sabían si era… Si era… Jorge Gil… Si era Mario… Y yo… Puta… La neta… Perdón… Yo en ese momento… Dice… Por favor… Que sean ellos… Pero que no sea mi papá… Y me dijo… Este… Tienes que ser fuerte… Prométeme… Le digo… Si… Dime… Tu papá está muerto… Lo acaban de matar… Entonces… Lo peor fue cuando llegó después mi mamá… A… Verla… Porque parte de mi mamá… Le… Le… Le tocó… Le tocó muy difícil también… Llegar a la casa… Todo… Estaba toda mi familia… Todos llorando… Puta madre… Fue… Y el siguiente día fue el sepelio… Y me acuerdo que… Fuimos con una amiga de mi mamá… Nos paramos en una… En un puesto de periódicos… Y veo… Y ya sabes… Los periódicos… Amarillistas… La foto de mi jefe… Todo balaseado… Y se me acerca la señora de los periódicos… Y me dice… Que feo lo dejaron… Verdad… Niño… Y así… Y me quedo bien… Le digo… Si… Era mi papá… Verla… No juegues… Si… No… No… Llegar al sepelio… Y… Mucha gente… No dejaron pasar… Déjenme pasar… Por favor… Es mi papá… Déjenme entrar a Paquito… Me acuerdo… Déjenme entrar a Paquito… Y ahí como que… El sepelio donde fue… No recuerdo… En el… Félix Cuevas… No… El sepelio… No… El velorio fue en Félix Cuevas… En Galloso… En Galloso… Y el sepelio fue en… 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 En el Panteón Español… Ok… Entonces llegas a Galloso… Déjenme pasar… Déjenme pasar… Lo más cagado también… Por ejemplo… Eso nunca… Lo he dicho que… La cripta… Que estrenó mi papá… Este… Cerca está… Están mis abuelos… Y la compró mi papá… Y cerca están mis abuelos maternos y paternos… Y entonces… Mi mamá… Como siete meses antes… Le dice… Oye Paco… ¿Quieres pasar a tus papás? Este… Hay una cripta… Que están vendiendo cerca del cuartel… Ahí… Donde están… Ahora sí que nuestros… Nuestros papás… Y… Y mi papá se… Aparabló con el señor… Compró esa cripta… Porque quería pasar a sus papás… Y todo… Siete meses antes… Y mi jefe le estrenó… Guau… Qué fuerte… Como nunca sabe lo que va a pasar… Sí… No, no, no… Y mi jefe le estrenó… Entonces llegas al… Llegas al… Galloso… Dejen pasar a Paco… Dejen pasar a Paco… No, allá… 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 Al Panteón español… Ah… Pero cuando llegas al Velerio… O sea… Me regreso al… Allá… ¿Al Galloso? Porque me imagino… Tú no… Tú conocías a tus hermanos… Físicamente… No… Una vez sí había visto a mi hermano… Que… Iba por unos boletos del… Del Super Bowl a la oficina de mi papá… Puta… La… Las… Las secretarias… le digo, ah, ya sé por qué me dices porque aquí al lado está mi hermano, ¿verdad? pues sí, por estaba me pasé y está la oficina de mi papá y al lado había un restaurantito y me quedé como, todavía como cinco minutos viendo a mi hermano ahí iba a haber dicho, este niño es de la calle o algo así pero me quedé viendo así, y ahí conocí a mi hermano y ya la la segunda vez que ya fue en el velorio y del velorio, ¿viste a tus hermanos al lado? ¿cómo fue? sí, los vi a mis carnalitos, ahí los vi, chido y pues no los saludé ¿no te acercaste? no, ¿tú estabas con tu mamá? sí, con mis tías ¿y con tu papá, con Mauro? no, mi padrastro no ¿no fue? no, no estaban mis tías y mi mamá y ya me di distancia ya ¿decidiste ver por última vez a tu papá o no? no no, me cagaba de miedo ¿cuántos años tenías? 16, 15 16, 15 14 14 13, 14 años sí me acuerdo que la hermana de mi mamá mi tía me dijo voy a despedirte de tu papá yo decía no, no quiero acercarme no, me cagaba de miedo Sí, fue muy fuerte Ya después se pasaron Está muy cabrón Las redes sociales hoy Y antes también Las fotos, cómo se filtran Y todo En serio que está muy cabrón La gente que hace eso Y no tiene respeto por la familia Y no tiene Esa sensibilidad ¿Qué pensabas tú que había pasado? Porque tú estabas chiquito No tenías tanto contacto con tu papá O sea, sí tenías contacto Pero no para saber que había pasado Pues lamentablemente se dijeron tantas cosas ¿Pero tú qué pensabas? O sea, antes de que lo que dijeron los demás Tú, o sea, tú Paul Tu mamá Mónica, tu familia, tus tías ¿Qué pensaban que había pasado? Pues eso Que lo querían secuestrar O asaltar Porque semanas antes lo habían asaltado ¿Lo habían asaltado? Sí Ya después me enteré que llegaron una vez Y le dijeron Le robaron un Rolex Pues sí, unas semanas antes Le robaron un Rolex Entonces, pues pensé eso Siempre en mi papá andaba Muy con alhajas Relojes y todo ¿Dijiste eso? Sí Porque lo querían secuestrar o algo así ¿Cómo dormiste esa noche? Esa noche que después de que pasó lo de El velorio ¿Pudiste dormir? No No recuerdo mucho Ya no me caí el 20 Ya no entendía muchas cosas Se hizo un desmadre Había judiciales afuera de mi casa Afuera de la escuela Un desmadre Un caos Te lo juro Un caos ¿Cómo te veían en la escuela? Porque ¿Sabían que eras el libro de Paco Stanley? Llegaste Pasó Esto fue la noticia más Yo la verdad Yo en lo personal Creo que no recuerdo Otra noticia más fuerte Me acuerdo que nosotros estamos grabando un Sketch de otro rollo ¿Te acuerdas? Estamos grabando un sketch de otro rollo Manolo se debe de acordar Y de repente paramos la grabación Y fue ¿Qué pasa? Y dijeron Acaban de matar a Paco Stanley ¿Y todo el mundo cómo? Porque Pocas personas eran tan queridas como tu papá O sea Más bien creo que no había nadie tan querido como tu papá En ese momento Del país Sí ¿Cómo te serías tú en la escuela? ¿Qué te decía con la gente? Te digo algo Gracias a Dios Así lo digo Gracias a Dios No tenía tanta conciencia De lo que realmente estaba pasando Entonces Pues lo evadía Y hacía Trataba de vivir Un poco Mi vida de niño adolescente Yo creo que eso fue lo que me ayudó también A A que no me diera Tan fuerte el golpe Voy que estoy grande Y que tengo conciencia Del valor que tiene la vida Del valor que tienen los seres Que amo No porque no lo tuviera antes Pero no lo entiendes Era demasiado Hoy es más difícil Este Entender muchas cosas ¿Viste en algún momento Careaste a tus hermanos? O sea Después del velorio Tal Ya los vi de lejos Tal En algún momento Estuvieron cerca Ya contragaron cenizas O algo No Ya más adelante Ya después Cuando empezó Porque Ojo Mi papá moría intestinal Después viene todo El desmadre De la herencia Entonces ahí sí Ya había mis hermanos Y todo Pero con broncas O sea Ni siquiera bien No Sí Primero fue muy hostil Y ya después Pues el tiempo hace su El tiempo y la sangre Hizo su trabajo Y hoy nos llevamos muy bien Oye Y este En el momento en que Bueno Empieza todo esto Las investigaciones Todo el rollo Pasa lo de Mario Besares Que si se mete al baño Que si no sale con él Que si Mucha gente piensa Que Que si él ya sabía Que si puso A tu papá O no lo puso Que si tu papá Evidentemente estaba metido En el crimen organizado O con O contactos con el crimen organizado Hoy a la distancia Yo Yo platiqué con Mario En este mismo espacio Y Mario Besares ¿En esta silla? No Ah En esta silla no Y este Y me dijo Mario Nos poníamos unas superjarras Todos los días tomábamos Trabajamos mucho relajo Si éramos medio coquetones Me dijo Digo la gente puede ver la entrevista Porque la verdad también Tiene mucha información De toda esta situación Este Yo le pregunté ¿Tú sabes de dónde venía esto? Él me contestó que no ¿Tú tienes una idea De dónde venía esto? No Yo no No Yo estaba muy niño ¿En algún momento lo dudaste? Dijiste Esto no es normal O sea Cuando fuiste creciendo No entiendo O sea Hoy entiendo Que no es normal Obviamente iban por él Pero no entiendo Por qué ¿Crees que realmente Mario Mayito No sé si lo puso Porque eso es algo Muy serio decir Pero que sabía De lo que iba a pasar? No sé Lo que sí sé Es que Pues ellos Entraron a la cárcel Y cuando salieron Salieron por falta de pruebas No salieron por Por inocencia Por inocencia Es lo único Yo creí que habían salido Por inocencia No salieron por falta de pruebas Entonces Yo no soy juez Ni nada La investigación Yo no la tengo No sé por qué fue Entonces Desería hablar de más No tengo idea ¿Cómo se portó Mayito contigo? Yo creo que eso es lo peor O sea No de Mayito Yo creo que eso es lo peor Que pase el tiempo Y entonces uno Esa incertidumbre Te afecta Aunque aprendes a perdonar Y todo eso Te afecta Porque siempre estás Con esa pregunta Constante ¿Lo sigues pensando? Hay veces que sí Hay veces que sí Hay veces que me duele Mucho Hay veces que se me olvida Pero hay veces que lo recuerdo Y me da mucha impotencia ¿No? Porque Me quitaron a mi A mi papá Claro Oye ¿Tuviste ¿Cuándo fue la última vez Que hablaste con Mario Besares En persona? En el velorio ¿Qué te dijo? No Este Me abrazó Y me dijo Como si estuviera tu padre Y que me dio un teléfono Y lo que dije Ya después dijo otra cosa Pero me dio un teléfono Que no era de él Y todo Porque yo como niño pendejo Y marcándole Y todo Por puta O sea Pues de niño Buscas anclarte En Lo más cercano Que estaba A tu papá No estaban mis hermanos Porque no nos llevábamos Con ellos Hablo de mi mamá Y de mí Y Pues Yo decía Pues este brother ¿No? O sea el teléfono No era real No, no era real ¿Pudiste pensar En algún momento Que quizá Se confundió Escribió un número mal Sí, tal vez ¿Nunca se han vuelto a ver? No, nunca ¿No se han cruzado En un foro En un pasillo En nada? No, nada Ahora que Hizo este video Donde bromea Yo creo que Muy poco Afortunado Con su familia De vamos al baño Y dice Voy al baño Y todos No, yo voy contigo Yo voy contigo Yo voy contigo ¿Te molestó? Porque pusiste un mensaje Pues es que estaba muy cagado Puede hacerlo cualquier persona Pero menos Yo creo que menos él Que estuvo En el punto Pues en ese punto Donde él era Uno de los primeros Que decían Que había sido Parte de todo Lo que pasó Con mi papá ¿Te molestó mucho Cuando lo viste Sí, mucho Sí, la verdad que sí ¿Cómo lo viste? ¿Lo viste tú solo O alguien te lo mandó? No, me lo mandaron La gente La misma gente En privado Me lo mandaba Y puta Me cayó en Los huevos Me cayó muy mal Porque Dije Él es el menos indicado En poder hacer esa broma Él es el menos indicado En poder hacer esa broma Y Y también que Expusiera de esa forma A su familia ¿No le escribiste En privado a él? No, no, no Yo no tengo ningún contacto ¿Y si lo vieras Platicarías con él? ¿Qué le dirías? No me interesa Claro No me interesa Entonces Es un punto Que ya tomé Dije lo que pensaba Y ya Ya no pienso tocar Claro Oye Hace Nada De tiempo Cuando estamos En esta entrevista Salió una nota Donde se está diciendo Que en realidad El caso No está cerrado Que el caso Sigue abierto Pero que De una manera Muy extraña Los expedientes No se han movido Desde hace más De 20 años Pero que el caso Sigue abierto ¿Tú sabías eso? Yo sabía que el caso Seguía abierto Pero Pues también Obviamente Sabemos que no se ha hecho nada Entonces Pues Bueno La verdad Que lo dejamos Todo En la justicia En México Y Y pues ahí Se ha quedado ¿Te gustaría Que se siguiera O realmente Ya te gustaría Cerrar esto De algo que Pues digo Tu papá ya no está aquí Hace Pues prácticamente Desde el 99 2000 21 23 años Este Ya te gustaría Que no le buscara O si te gustaría Que se hiciera justicia Me gustaría Me gustaría que se hiciera justicia Eso sí lo pienso Todos los días Pero también Por salud mental De mi familia Y mía Ha sido Creo que Creo que Creo que ya te lo dije Nos dimos cuenta Un proceso Bien difícil Muy La catarsis Es fuerte Por más que lo tome Uno Muy suave Y con broma Porque así Lo he intentado Hacer Y Dentro de mí Es 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 muy difícil No quiero pensar También en mis hermanos En su mamá Y mi mamá Claro Y en las futuras generaciones Porque al final Todo queda en internet Claro Hoy que eres tan popular Tan querido Tan conocido Nunca se te ha acercado A nadie que te diga Yo conozco Lo que pasó con tu papá Yo sé tal Yo sé lo que sucedió Yo estuve ahí Yo conozco algo Sí Pero Te digo algo La neta es que No les hago caso Me han dicho tantas madres Ya que Lo primero que Ah sí Sí Porque todos Se te acercan Los que Dicen que te cargaron De chiquito Los que eran Mejores amigos De tu papá Los que eran No Que conocimos Que yo conocí a tu mamá Que Entonces Intento Como darles la vuelta Y no tomar tan Tan en serio Los comentarios de la gente Porque luego Verdad Lo que voy a decir Pero también la gente Hay mucha gente Voy a escuchar fuerte Pero es decir Hay mucha gente muy pendeja Que no tiene Esa sensibilidad De lo que está diciendo ¿Te han dicho Una cosa que dices En serio No me puedo No puedo creer que me digas esto? No Bueno He estado en la calle Y Y hay gente que Oye ¿Y quién mató a tu papá? Y dices No mames No mames No, no, no A ver No me estás preguntando eso Pero empiezan Ay no Yo amaba a tu papá ¿Y quién lo mató? Dices Madre ¿Es en serio Lo que me estás diciendo? Lo que me estás preguntando? Y yo intento no ser grosero Nada más me doy la vuelta Y no contesto eso Pero Las redes sociales O sea Aniversario Loctuoso de mi jefe Y no bajan Dos Casi siempre Todo el año La gente es muy linda Conmigo Pero Subo algo de mi papá O algo así Cocainómano Narco Cocainómano Narco No mames O sea Mi papá no fue Eso O sea La neta El Ícono de la televisión Que llevó Un gran entretenedor Que llevó Pues Mucha felicidad A muchos hogares Eso era mi jefe Esta es muy triste Que Que lo etiqueten En ese rubro Únicamente Porque Puede ser Puede ser Que hubiera tenido Cercanía a drogas O no O no sabemos Si tenía algo que ver Con el crimen organizado O no Yo me imagino La verdad Por lo que Pues conozco De ti De él Porque también lo conocí Y todo Yo creo No sé Claro que aquí Pues quizá conocía Muchísima gente Y entre ellos Conocía gente De todo tipo Políticos Artistas Gente tal Quizá gente De crimen organizado Que también lo admiraba Porque además La gente De crimen organizado Normalmente admira mucho También a los artistas Y quizá algo pasó Pero bueno Evidentemente eso Pues eso no lo podemos saber Ni lo sabemos Y yo Pues tengo esa duda En mi vida Porque Pero además Tú lo ves como tu papá O sea No 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 A ver O sea Paco Stanley O Francisco Jorge Stanley Y al baitero No fueron No fueron los últimos Si lo quieres ver Las últimas dos horas De su vida O sea Hay un antes Muy grande Claro Muy grande Es muy interesante Lo que estás diciendo Totalmente Si esto Tuviera algo que ver Con lo que estamos diciendo No es Conclusivo Es Claro Lo que pasó al final Pero no es Lo que fue una persona Totalmente Te quiero Te quiero preguntar Nada más Bueno Pasando un poco Este Este tema ¿Qué tan importante fue tu papá Mauro Tu papá Adoptivo El papá Este Tu padrastro Papá putativo Que se oye raro Pero así ¿Cómo fue? ¿Cómo reaccionó contigo En todo este momento? Pues siempre apoyándome La verdad Es alguien que amo Y Y respeto mucho Le dicen Así le digo Este Porque siempre estuvo Ahí pendiente conmigo Pendiente De mi mamá De mi hermano Bueno Seré su papá ¿Cómo no? Y Y Siempre apoyándome Y dándome la mano A pesar de todo El desmadre que se hizo Entonces siempre agradecido Con él Vamos a ir A un refil de volada Pero nada más Quiero preguntarte antes Tú siempre quisiste Dedicarte a lo que te dedicas Toda la vida De Porque además Esto No sé si ayudaba O empeoraba De por sí Trae el apellido de alguien Puede ser muy complicado Yo lo sé Porque Es como Tienes que ser Cuando uno entra a un salón De clases Y es Tu hermano era muy Quién sabe que Tu hermana era tal cícaro Pero yo soy yo Sí, claro ¿Desde qué momento Tenías ganas tú De dedicarte a esto Y cuál fue lo primero Que empezaste a hacer Desde niño Yo le decía A mi jefe Que quería entrar al CEA Que quería estudiar Y me decía Sí, hijito Termino una carrera Y yo te apoyo Y decía Madre Yo quiero dedicarme a esto Entonces yo En la primaria Y secundaria Era La típica historia El que dicen El primer Wey ridículo Que alzaba la mano Y hacía reír a todos Y era El diablito De las pastorelas Que echaba desmadre Y improvisaba La mayoría de la gente De los comediantes O gente que hoy es conductora Fue el diablo de la pastorela Sí, siempre el diablo De la pastorela No puede ser José No, no No puede ser un borrego No puede ser un pastor Ni mucho menos El rey mago Tienes que ser El pinche diablo El pinche diablo De la pastorela Hasta la fecha Lo sigue representando muy bien Bendito Dios Entonces eras El diablo de la pastorela Era el diablo de la pastorela Y este Y todos los años Yo era ya así Este El que escogían Y Y nunca quité el dedo Del renglón Pasó lo de mi jefe Y mi padrastro Me metió en la escuela De Patricia Reyes Espíndola Porque me veía muy Muy down Por todo lo que había pasado Y me metió a estudiar Teatro y televisión Entonces él me apoyó Ahí mucho en eso Y estudié con Patricia Reyes Espíndola Dos años En MM Studios Me acuerdo Y luego me pasé A Argos Ahí tomé cursos También De arte dramático Me acuerdo Y cuando me di cuenta Que Porque intenté muchas veces Entrar al CEA Era CEFAC Antes en TV Azteca Y no me llamaban Yo me formaba Con mi fotito Así que me tomaba Porque en ese momento En la universidad Iba entrando en la universidad Y me había hecho Mis rayitos De Backstreet Boy Me tomaba mis friches Mis fotitos Y todo el pedo Y llegaba con mis datos Me formaba Y lo hice un chingo De veces Te vamos a llamar Te vamos a llamar Pero pues no cumplía Los estándares De calidad De estereotipos De telenovela Pues porque Pues este No ya está Más delgado ahí Pero No sé si También era un poco El apellido ¿No? Te preguntaban ¿Eres hijo de Backstreet? Sí Pero hay Pero también Yo me había Yo sabía Que como que no querían Meterse mucho Con todo el pedo De la familia Están Ay claro O sea por todo lo que venía Sí O sea fíjate Qué cañón O sea no solamente No te ayudaba El apellido Estarle Si no te metía el pie Sí Si no Nadie se quería meter En ese pedo Entonces Bueno En Azteca Fue lo que me pasó En En Televisa Fui Varias veces Y te vamos a llamar Te vamos a llamar Nunca me llamaron Este Te formabas afuera Sí Sí Me formaba Y todo el pedo Y nada Y nada Entonces Fui muy cagado La verdad es que El destino Y ser tan No claudicar Y ser tan insistente En lo que uno quiere A veces No a veces Te lleva Donde tú quieres Mientras no quites El dedo del renglón Yo lo que hice Dije Empecé a ver mucho Por ejemplo Te veía a ti Que estabas con Con Adal Yo era un niño Sí De huevos Es más Iba hasta pinches Castings En Telehit Que buscaban Conductores Empezaba también Nomar Empezaba Marcha Rafita Todos ellos Y decían No mames Yo tengo que estar aquí Otro rollo Yo tengo que estar ahí No mames Yo puedo hacer eso Y me emocionaba Muy cabrón Y dije Claro Te lo juro Por Dios Oye Yo supe que eras Comunicador Y dije Nunca te lo había dicho No Yo supe que eras Comunicador Y yo dije A huevo No entre al CEA O al CEFAC Y esas madres Como comunicador Puedo entrar Que cagado Nunca te lo había dicho Yo había estudiado Licenciado en comunicaciones Comunicaciones Sí Entonces yo investigué Dije Como comunicador ¿Viste o algo? No Ya me acordé Fue cuando también Fuiste al Cuando me hicieron Una broma ¿Te acuerdas? Por el Quique Por un amigo Ah sí A mí En esta cañón Ajá Que fuimos a tu casa Exacto Que ahí nos conocimos más De ahí nos conocimos más ¿Y preguntaste o qué? No, no, no Pero yo sabía que era Porque no nos ofreciste nada O sea, ni unas palabras No había nada No seas culero Era obra negra Casi, casi Pero me acuerdo que Son comunicadores Es comunicador No mames Entonces Si no es entrando al CEFAC Cual sea Estudio Comunicación Y justo En ese momento Porque la neta Sí me apoyó A mi padrastro Y todo eso Pero no había lana Como para pagar A una universidad Y justo en ese momento Nos dieron La herencia De mi jefe Pero dieron Departamentos Y todo Ya muy madreados Porque ya habían pasado Seis, siete años Puta Logramos rentar uno Y pude entrar a la UB Metralba Y estudié comunicación Y estudié dos años Y muy claro Porque ahí me encontré Un amigo Que estudié Con él en Argos Y me dice Oye cabrón Qué pedo Mames Qué estás haciendo No estoy Él me dice Estoy ensayando una obra aquí Y me dice Oye güey Teatro y nada De eso Y le digo No güey Estoy estudiando comunicación A ver qué pedo Y me dice ¿No te quieres aventar un toro? Así se le dice El toro ¿Ah, de asofilia? Ah, güey Sí Corte ahí Y me dice ¿No te quieres aventar Un toro Este De teatro? Y le digo Ah, güey Me presenté un productor Y empecé ahí A hacer Obras de teatro Dejé la universidad Porque me apasionaba eso Y ya por toda la república Pues ahí Carregando acá Toda la escenografía Y todo Hasta que me habló Federico Wilkins Para hacer La de la La de Central de Abastos Central de Abastos Ahorita me platicas Un poco Qué pasó por ahí Entonces lo que me dices Tú Tú entraste a comunicación Y todo ese rollo Porque viste Porque yo te dije Que estaba en comunicaciones Entonces Mi pregunta es ¿Estás de acuerdo Con una parte Un porcentaje De lo que ganas? Ah, te lo tengo que dar Claro Lávate las nalgas No mames No la terminé Salud Por hoy Si les está gustando Denle like Compártanla Escriban comentarios Vamos a verlos todos Y cuando regresamos De volada Refil A ver si nos están pegando Los frijoles A levantar la plancha A seguir su diseño A seguir manejando Si vienen en la carretera Saludos Y regresamos Oigan Si haces una recarga De los que quieras No, ya sé No, ya sé Pero como Como unos ciento Y algo No sé Por ahí Guau ¿Y dónde los tienes? Guau 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 ¿Dónde los tienes? En mi closet Ya hasta en mis nalgas Ya no sé Ya no va a comprar tenis ¿Se enoja a tu mujer Cuando compras más tenis o no? No No, le encanta Porque a veces Compramos los mismos ¿Sí? Oye ¿Qué te pasó aquí? ¿Tienes una cicatriz aquí? Sí Es que me encanta Harry Potter Pero yo soy Harry Potter No Fíjate que Tuve un accidente muy cabrón En la prepa La cafetería Acaban de limpiar El cristal de la terraza Y jugábamos mucho Que alguien que compraba papas O algo así Y Puta Íbamos y nos aperrábamos Y se le chingamos la comida ¿No? Entonces una compañera En la terraza me hace Compré papas Y entonces Papas Empiezo a correr Como desesperado Y no veo El cristal Madres Me volé los dos tendones De aquí Me alcanzaron a unir Y me volé aquí La frente Me volé ¿Tú? No me hicieras ¿Tu peli lo perdiste? No La verdad me hizo un favor Porque ya era Una cosa muy exagerada Y me volé un cachito Oye ok Entonces por eso lo tienes Sí Guau Oye a ver Bueno me voy regresando A la carrera Entonces llega el momento Donde dices Bueno el teatro Me voy a hacer teatro Hiciste Pinocho Hiciste Hiciste una obra Con la primera actriz La mapacha La mapacha Ay no me voy a la mapacha La mapacha Me va muy linda Mapacha Sí ¿Tuviste algo también Que ver con la mapacha? Un besito nomás Con la mapachita Sí Fue mi primera obra Que fue Sí se duró Dos meses Porque este Nuestro señor presidente Cerró reforma Entonces el teatro Arlequín Tuvo que cerrar Tuvimos una vez Así Una persona ¿Cómo que una persona? Sí ¿Y dieron la función? No No Pero porque Mejor lo metieron acá Los cabellitos Y se la platicaron Sí No te la platico Mira Hice Varias comedias De enredos Tenorio El clásico Letras de sangre De poesía Un chingo De teatro hacíamos Muy chido Muy chido Experiencia Luego Trabajé en Telefórmula Andaba ahí Con mi maraca En Coyoacán Haciendo sondeos Maraca es el micrófono normal Así que conocemos todos Haciendo sondeos Y todo Me marca Federico Wilkins Después de Muy chingón Porque Empezó la gira De No Puedo De Patricia Martínez Hermana de Atarabilla Y justo en el estreno Lleno de prensa Así cabrón No mames No mames Qué pedo No mames Cuanta gente Terminó la obra Y todos fueron A entrevistarme A mí Y yo Qué cabrón No mames Y yo Qué les cuento Y al siguiente día En el Reforma Hereda El talento Del papá Y de ahí Me habló Federico Me enseñó Me enseñó Me enseñó El temenoto así El 60% Que tú Estás aquí Es Gracias a tu papá El 40% Es tu talento Si me funciona Es bien Si no Adiós Ah no Bien Y pues sí Nos fue bien Y ahí fue Central de Abastos Que te fue muy bien Para las telenovelas Te llamaban O al principio No te llamaban No al principio Yo lo busqué O sea Hice Camaleones Luego soy tu dueña Y gané el premio Revelación Ah claro El premio de novelas Sí Luego Pensé que ahí Ya había ganado Mi Oscar de Hollywood Y me iban a hablar Un chingo Nadie me habló Me deprimí Y vi que no Y invitaban a muchos chavitos Y en Twitter Puse Arroba Carmen Armendariz Un día voy a conducir hoy Aunque solo hoy Conduzca mi carro Un día hoy O un día como hoy No Un día voy a conducir hoy Aunque solo hoy Conduzca mi carro Así será Así le pusiste Sí Es que Carmen Armendariz Será la productora En ese momento Sí De hoy Y ella me dio La oportunidad de estar ¿Te contestó? Me dijo Ay que buena idea Te vamos a llamar Pero ya te conducía No Seguramente sí Por los chismes Y todo eso Porque estaba en la botana Y todo Y de ahí Ah me deprimí También Porque corté Con una novia Roxana Casellano No Todavía no andaba con ella Con Michi Con Michi Entonces me deprimí No me levanté Porque estaba bien triste Y llegué tarde Al programa No O sea te contestó Sí ven Pero estabas deprimiendo Iba todos los jueves Y me deprimí O sea ya había sido Varios jueves Sí Y un jueves no fuiste Porque tronaste con tu novia Llegué cinco minutos tarde ¿Y qué te dijo? Regresa a tu casa Regresa a tu casa No, no Carmen Me esperé todo el programa Me castigaron como Un mes, mes y medio Y me regresó Pero me regresó Con todo ya Ahora sí ¿Vas con todo el programa? Sí, ya todos los días ¿Tú sabes cuántos conductores Han querido ser parte del programa hoy? Sí, muchísimos Muchísimos O sea la mayoría Y este ¿Cómo te sentiste cuando estabas en hoy? Por tus propios méritos Por tu trabajo Por tu tweet Por tu talento Súper emocionado Súper emocionado Porque Pero me cagaba de miedo De nervios Tener que leer menciones y todo Me sudaban las manos Así cabrón Cabrón Hoy Bueno La seguridad y el tiempo Te ayudan mucho Pero Bueno Pasó todo muy bonito Y luego llegó Este Carlita Estrada Y me dijo Me gusta tu trabajo Pero quiero que hagas Nada más las notas En la calle Y yo dije No, no Pero si ya estoy adentro ¿Cómo me voy a ir? Y entonces le dije que no Y pues me dieron aire ¿No? Y me fui Me hablaron De Miami Beto Ciurana Y Mauricio Castillo Castillejos Mauro Castillejos Perdón Este ¿Por qué pensé en Mauricio Castillo? No sé Mauro Castillejos Este Me llevaron a Univision A Miami Entonces estuve Casi dos años En Despierta América Y tres años En Sábado Gigante ¡Guau! Estuvo increíble Sí, chingón ¿Cómo fue vivir en Miami? ¿Cómo fue estar allá? Pues chingón Pero triste Porque estaba solo Y te tienes que levantar Allá a las cinco de la mañana Y entonces Este Las distancias son muy largas Este Pero Aprendí muchísimo Conocí a mucha gente Y bueno Aprendí de Don Francisco Que Claro Nos queríamos mucho Y El don y toda la producción ¿No había no había ahí? Ah, no Sí Ahí conociste a Joely Sí Pero Pero ¿Tuviste una novia antes? No, tenía antes una novia De Mexico City Anduve Con Con Tania Un tiempo ¿Tania qué? Con Tania Lizardo Que conocí en una novela Y cuando llego a Miami Todavía andaba con ella Luego terminamos Me Pues sí Me despiden de Despierta América Pero yo seguía yendo A Sábado Gigante Y entonces Ahí conocí a Joely ¿Cómo la conociste? Porque ella Era Ella fue Mis 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 República Dominicana Sí Es importante que Trates de recorrer El lugar de donde Viene tu mujer Sí Bueno Es que nació en Puerto Rico Pero mis República Dominicana Y daba clases De pasarela A las chavas Que iban acá A desfilar Y todo ese pedo Entonces un día la vi Le decía a la producción Oye, preséntamela Y me decían Las Dominicanas No, es una niña buena No es para ti No es para ti ¿En serio? Sí, te lo juro por Dios Sí, preséntamela No, Paul Es una niña buena No es para ti Si no me la presentan Yo me voy a ir a presentar Y entonces No me la querían presentar Entonces fui Y le dije Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Le digo, oye Fíjate que tengo un problema Porque Me contrataron De Calvin Klein Entonces voy a hacer Los comerciales Los calzones De Calvin Klein Sí, bueno Ah, sí, sí Y la verdad es que No sé caminar En pasarela Y necesito que me enseñen Sí, sí ¿Pero en tono de broma O en serio? No, o sea En serio O sea, en tono de serio Pero pues era broma No mames Yo de Calvin Klein, cabrón No, no, no Si no mames XXL, no sé No, bueno Pero me refería Que a ella No sé Oye, pero Y entonces Sí, sí, sí Me dio su tarjeta Entonces le dije Oye, las clases Y todo ese pedo Le invité a salir ¿Y no se sacó de onda Como clases o salida? Pues yo creo que sí Un día llegó su mamá Y hola, suegrita Y la mamá ¿Qué le pasa? Este atrevido ¿Cómo que suegrita? Y no sé qué pedo Me valió madre Pero la cosa es que Yo no quité el dedo Del renglón Y este Y la invité a salir Y salimos dos, tres veces Y después me dice ¿Sabes qué? Yo no puedo salir contigo ¿Por qué? Porque ya regresé Con mi exnovio Y entonces ¿Qué crees? Ley del hielo No la pelé Nos fuimos a unos premios Este Juventud O eso más Lo nuestro Nos encontramos en un camión Y empecé a chingar la ley Y dije Hola ¿Cómo ven esta parejita? ¿Cómo ven? ¿Cómo la hago con ella? Ey Y mis compañeras De sábado gigante Ay no, sí Paul Wow Y todo ese pedo Y este Y ella me abrió así Y la traté Con el látigo De mi desprecio Fuerte Fuerte Y tajante Y ya una vez Me Como Dos semanas después Me dijo No, ¿qué crees? Que sí Ya no No regresé con el ex Entonces ya podemos salir De verdad Sí Salimos Y el pedo fue Cuando la invité Ya aquí A la Ciudad de México No mames Llegó hasta con el perro Llegó para quedarse No Ya no se fue Pero a ver ¿Llegó a tu casa? Llegó a mi casa, sí ¿Tú le dices Oye, que te quedas aquí? Sí, sí Es mi novia Sí, ya son los novios Y todo ese pedo ¿Sí le llegaste o no? Sí Ya pedo Pero sí le llegué Sí, sí le llegué Le llegaste Y cuando sentí maripositas Decía Ah, estábamos en una peli Le dije Oye, ¿quieres ser mi novia? Sí Ok Oye, me vengo a México De vacaciones Y de repente Toc, toc, toc Toca la puerta Hasta con sus cajas de huevo Y todo el pedo Con sus cajas de huevo Y todo el pedo No mames ¿En serio? Sí, sí, sí Y ya de ahí Ya pues ya van ¿Pero qué te dijo? ¿Me vengo a quedar o todo? No, no, no De vacaciones Pero pues ya no mames Ya van siete años Que no chingues Oye, ¿y en algún momento Le dijiste Oye, ya te quedas? No Todo fue consensuado Poco a poco ¿Qué te dijo ella? Oye, ¿te parece bien Si me quedo? Sí, no, no, no ¿Cómo habla ella? No, ya No, es un guarro mexicano ¿Cómo habla al principio? No sé Como es más Más English que Spanish Todo es este Piensa al revés En inglés Entonces Puta Ahí era corregirla Corregirla Y ahorita es así No mames, babe Este cabrón No sé qué Perdón Exclamó la princesa De Bulgaria No mames Sí, ya, ya Es un polo No, cabrón Te lo juro Por Dios Es una mujer Muy linda Y muy guapa Muy guapa Lo poco que la conozco Me cae muy bien No, no, no No la conozco tanto Pero me cae muy bien Y la verdad Siento que una mujer Tiene que ser muy inteligente Para llevar la carrera De una persona como tú Y como yo Sí Sí, la verdad Que fue lo Siempre lo digo Es lo mejor Que me pudo haber pasado Se fue Qué lindo Se fue Se fue quedando entonces Tú feliz Me imagino Al principio no Porque yo La verdad Andaba mucho En el desmadre De las motos Y todo Y me juntaba Con la banda pesada Y llegaba muy tarde Y a veces ¿Quién es tu banda pesada? Jaime Camil y Sebastián No Uy Uy No No, sí Banda bien pesada Y entonces Yo quería estar En mi desmadre Llegaba a las cuatro Cinco de la mañana Y me marcaba Ya quiero Vas a llegar A la hora que llegue Si me salí de casa De mi mamá Es para que no Me estén molestando O sea Ah, cabrón ¿No salió? No, salí cabroncito Entonces Pero yo no entendía La que se preocupaba Mucho por mí Pues en la moto Y todo Hasta que Sí fue entendiendo Fui entendiendo Que Pues que también Estaba muy cabrón Para ella Claro Y digo que Sí, digo que Fue lo mejor Que me pudo haber pasado Porque Me aterricé mucho más Oye Y ahora que le diste el anillo Este ¿Cómo te decidiste? Ella te decía Ella te insistía No Es que ¿Ella no te decía? Todas las mujeres No No sé Como que Había una insinuación ¿Cómo te insinuaba? Ay, ve Como que Vamos a formalizar O algo así Pero La verdad es que Me fui a la Champions Con mi hermano A Madrid Y Me dio Este Me dio ¿Cómo se llama? No había COVID Ahorita Este Influenza Influenza Era mi último día Y le dije ¿Sabes qué? Me voy a ir a A las tiendas A comprar algo Y empiezo a ver anillos Y todo Y le escribo a mi mamá Má, ¿cómo ves este anillo? Hijo, piénsalo bien ¿Estás seguro? Sí, sí, sí Me meto en una pinche tienda Ya pedo así Con influenza Todo Deme este anillo Qué romántico Sí, sí Deme este anillo Por favor Qué romántico Qué bonito Y Ya me di el anillo Y todo el pedo Lo guardé Dos años y medio Yo quería dárselo En Sicilia Donde Pues vivía ahí Con Mis tíos Y todo Pero No nos dejaban entrar Los mexicanos A A Italia Y vivimos momentos Muy chidos Ahí en París Y entonces decidí Dárselo Pero muy Ahora sí que Fíjate Muy cagado Porque se lo di ahí en París En el botecito Y todo el pedo ¿Se ven en la lanchita del Sena? Sí En la lanchita del Sena Año nuevo ¿De Río Sena? Sí Estaba mi hermano Coincidimos allá Un amigo Que es muy organizador Así como tú Agarró y le dijo Al capitán Mi amigo quiere darle Un anillo Y estaba cagándome De nervios Así de Mi madre Mis tíos Por favor Me estoy cagando Dime ¿Qué estoy haciendo? O sea Le han pasado dos años Sin duda que lo habías comprado O sea Estabas más que decidido Sí Pero muy nervioso Entonces Este cabrón Le dice al capitán Justo cuando estemos Por pasar La torre Eiffel Ahí se lo va a dar Ok Y entonces Pues sí Llegué Llamaron al Del violonchelo Sí Y yo así Cagando Así Pues ya me inquié Y le dije ¿Te encasté? Sí cabrón Nada Pero mi hermano Y la banda Estaban chingando ¡Incate p***o! ¡Incate! 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 O sea Te ayudaron Sí Me ayudaron Te motivaban Y yo le decía Y yo le decía ¡Incate cabrón! Te tienes que encajar ¡Incate! Y todos cagándose de risa Qué bonito Qué romántico Muy romántico Y con el Ya me traen el anillo Y se lo doy ¿Quieres que sea tu esclavo? ¿Así le diste? No ¿Quieres casarte conmigo? Te amo Sí Sí Ya él también ¿Yo no? Sí A mí también se me salieron Las de Remy Sí Sobre todo porque Estaba seguro De lo que estaba haciendo ¡Guau! Qué bonito Eso es romántico Estaba seguro De lo que estaba haciendo Me pasaba por la mente Me pasaba por la mente A pesar de que soy Un tipo frío Y Calculador Calculador Serio Mala Mala leche Lo que pensaba En ese momento Así eran Puedes cosas súper chidas De estar seguro Con una Mujer que amo Que Que me da seguridad ¿No? En todos los aspectos Porque también Cuando no está Que a veces se va Con su familia Y todo eso Si no está en la cama Me vuelvo loco Me siento Como que me desespero Te acostumbras tanto A Estar con alguien Que sientes Que te protege Y tú lo proteges Que madre Me volvía loco Pero bueno Ahí Sí fue un momento Mágico Muy chido Te friegan mucho Por el rollo De la casada Que si te vas a casar Que si no te vas a casar Tú bromeas mucho Con eso de regreso Este También en Miembros de Salario Te molestamos mucho Es algo que te cuesta Un poco de trabajo Te cuesta el trabajo El compromiso Para mí Una persona que ya vive Con alguien Siete años Está más que casada Pero ¿Es algo que te preocupa O no? Me da mucho nervio ¿Por qué? No sé La organización Todo eso Nada más de pensar Perdón De pensarlo Me estresa mucho Me estresa mucho Mucho Y ahora También El pensar En tener hijos Me da mucho nervio También Ella te dice De lo de la boda Porque todos Jugamos Y te bromeamos ¿Ella te dice? No, le encantaría Pero ¿Qué te dice? No, ella me dice Me dice Te cambio la boda Por un hijo Sí Que le encantaría Ser mamá Pero puta A mí me estresa Mucho Creo que si te fijas Tiene un poco de lógica O sea Yo no creo que sea Que esté mal de ti Yo creo que es obvio Porque Por un lado Digo pensando Digo La relación De tu mamá Y tu papá Empezó De una situación Pues No la idónea Por eso De alguna manera No que no funcione Pero no la idónea Entonces Eso yo creo que A un niño Le da inseguridad ¿No? De ¿Cómo puedo yo Estar en una relación Si nunca viví una? O sea Es difícil Hacer algo Que nunca aprendiste Sí, sí, sí ¿No? Dos No sé Tú dime Quizá Como no tuviste El papá tan presente Que hubieras querido Y pues evidentemente Te lastiman Por más que tu papá Si sea muy lindo Y muy cercano Pues te lastimó Me dices Lo extrañaba Quería más tiempo En lugar de dinero Y de juguetes Quería escribir esta carta Quería los días del padre Con él ahí y tal Quizá del fondo Tienes miedo De no ser un buen papá Porque eso fue lo que viviste ¿Es así? ¿Crees que puedo ir por ahí? Sí, sí Totalmente Sí, sí Porque Hoy que pienso En Que sé que en cualquier momento Puedo ser padre Me ilusiona Me encanta la idea Pero me da un miedo Muy cabrón Muy cabrón Primero que mi hijo No es cabien Dos Que tenga Todas las herramientas Para poderle dar Y que sea un Un niño Niña feliz Y Y tres Que Que no la vaya a cagar Te digo algo Con todo respeto Eres muy distinto A tu papá O sea Tu papá fue una persona Lo que ya hemos platicado aquí Muy querida Muy exitosa Cosa que tú también De las dos cosas Muy exitoso Y muy querido Pero tú no tienes Pero tú no tienes Un estilo de vida Como el de tu papá Tú no Tienes Otra familia Tú Vives con tu única pareja Formal Desde hace siete años Tú le diste El anillo Como tu Novia Se merecía Y también Tenía ilusión Y tú eres un papá O vas a ser un papá Muy presente No estoy juzgando A tu papá En lo absoluto Nadie Somos nadie Para juzgar Solo digo Que tú no tienes Ninguno De los patrones Fíjate Ninguno De los patrones De los que tú Tuviste que vivir Entiendo perfecto Que te duelan Entiendo perfecto Que no quieras Así Pero si tú lo pones En blanco y negro En una hoja Tú no tienes nada De lo que me estás diciendo A excepción de la carrera No tienes nada más Entonces si me dejas Si me permites Darte un consejo Tú has demostrado Toda la vida Lo contrario Tu papá Tendrá sus razones Él decidió Vivir de tal Lo cual Tú no eres así Entonces tu hijo Va a estar más que seguro Contigo Y con Joely Tu mujer Creo que ha demostrado De una manera fantástica Que quiere estar contigo Desde venirse Con sus cajas De huevo A quedarse Porque quiere vivir contigo Y el estar todos los días Entonces Si te puedo decir algo Como amigo Es Es normal Que tengas miedo Pero no estás realmente Fundamentado en nada Porque tú eres otra persona Te deseo mucha suerte En todo lo que venga Te deseo que te vaya increíble Abraza a ese niño A ese Paul chiquito Y dile Ya no pasa nada Paul Aquí está el Paul grande El Paul que sí trabaja Todos los días El Paul que está hoy en miembros En la fiesta mexicana En no sé cuántos proyectos simultáneos En la novela En mi querida herencia ¿Sí es mi querida? Sí En mi querida herencia Ese es el Paul Ese es el Paul Que está hoy aquí Siete años para atrás Y ve la persona que eres Y te quiero agradecer mucho La entrevista amigo Mucho, 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 mucho Porque sé que eres una persona Ocupadísima Que nunca paras de trabajar Y que el cansancio es fuerte Y lo sé porque lo vivo Contigo y te veo Te agradezco mucho este tiempo Tantas horas Tanto tiempo Tu puntualidad Que estés aquí Este Y sí Creo que Tu papá Te heredó Pues la mejor de las herencias Más que El penthouse en la condesa O lo que haya pasado Te dejó la mejor de las herencias Te dejó Su talento Te dejó Su carisma Te dejó Muchos de sus ademanes El otro día te lo decía Al aire Te dije Guau Haz de cuenta que vi a tu papá ahorita Pero Tú tienes Otra parte gigantesca Que no tiene que ver Solamente Con la parte Stanley Y es esa disciplina Ese enfrentamiento Ese trabajo Ese salir adelante Ese Mayor complicación Que beneficio El haber en algún momento Cargado con el Con la situación Que estabas viviendo Pero así son los hijos Los hijos tenemos que ser Parte de nuestros papás Y si tu papá Tiene tal o cual situación Le enfrentas Porque es tu papá Si tuvo Si no tuvo Si hizo Me vale madre Ese es tu papá Y los papás Son lo más importante Que tenemos en nuestra vida Totalmente Y él Él fue digno Él fue digno para ti Y tú Digno para él Porque aquí has estado Pero lo que te quiero decir Es que más allá Del Stanley Tú has trabajado Y te has enfrentado A todo Y hoy He de los conductores Más importantes Y más conocidos Y más queridos De este país Y con todo respeto A la parte Que te dejó tu papá Que esa es evidente Hay una parte gigantesca Que es solo tuya Y por eso Te quiero dar Un trofeo personal Que dice Paul No Stanley Paul Durruti Porque La parte de la Stanley Ya me la sé Pero hay mucha gente Que no sabe La parte del Durruti O la parte Simplemente de Paul Y esa parte Es la que tú Has trabajado Y luchado Para estar hoy Donde estás Felicidades amigo Eres un cabrón Eres Mucho Pero muchísimo más Que lo que alguna gente Pudo pensar en algún momento Y lo has demostrado Y me va a dar mucho gusto Ir a tu boda Me va a dar mucho gusto Ver a tus hijos Pero me va a dar mucho más gusto Ver el papá Que estoy seguro En el que te vas a convertir Porque tú Sabes perfectamente Lo que no quieres Como hijo Y entonces como papá Se lo vas a dar a los tuyos Felicidades Paul Gracias Híjame la chingada Siempre te sales Con la tuya Amigo tuyo Mames cabrón Yo no soy tan chillón Te lo juro Te quiero mucho Te quiero mucho Gracias Gracias Y si se puede Y solo si se puede Hazme padrino De uno de tus chiquitos Mejor te voy a padrino El chiquito Señores muchas gracias Espero que les haya gustado Que la pase bien Si les gusta Por favor denle like Nos ayudaría muchísimo Y compártanla Compártanla Y escríbanos Por favor Ahí comenten Y ahí vamos a contestar Te quiero amigo Yo también te quiero Nos vemos Un efón ilimitado Presentó Un efón ilimitado 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 Un efón ilimitado